Quien no lo sepa ya Lo aprenderá de prisa La vida no para, no espera No avisa y tantos planes Tantos planes, cuentos espumando Por ejemplo, tal tiempo y tal Inoportuna Inoportuna Eran más bien los días de arriar Las velas Y toda señal a mi alrededor decía Cautela y tanta estrategia incumplida Aquella noche sin luna Tú, por ejemplo, también venida y tan Inoportuna 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 Te está gritando Sin demorar Sin demorar Quien no lo sepa ya lo aprenderá De prisa La vida no para, no espera No avisa y tantos planes Tantos planes Cuentos espuma Y tú, por ejemplo, tal a tiempo y tal Inoportuna Oh, tan a tiempo y tal Inoportuna Y tú, por ejemplo, tal a tiempo y tal Enoportuna Oh, tan a tiempo y tal Enoportuna Oh, tan a tiempo y tal